Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al segundo episodio de UFC 3 Bienvenidos al modo carrera, estamos aquí chavales Pues como siempre, en el próximo combate vamos a simular la recuperación por supuesto de mi luchador Y luego vamos a debutar por primera vez en la UFC Como veis en el anterior episodio, si no lo habéis visto, os recomendado que lo veáis para entenderse obviamente este segundo episodio Y nada, bueno, para así decirlo, hemos luchado en el anterior episodio, luchamos contra 3 personas Y Dana White nos hizo un pequeño contrato para debutar con la UFC Así que bueno, si ganamos este combate, en teoría, practicamos, bueno, ganamos este combate, perdón, entramos en la UFC Así que nada, vamos a practicar, vamos a calentar, vamos a entrenar y pasamos al combate en 0, chicos, volvemos Bueno chicos, pues estamos aquí, vamos a elegir contra el contrincante que queremos luchar, ¿vale? Duración del plan, 4 semanas, 3 semanas, 3 semanas, vale Tenemos aquí a un brasileño, tenemos aquí a un inglés y tenemos aquí a un americano ¿Vale? La emoción de los 3 combates es de baja, así que tampoco va a pasar mucho, sinceramente Así que no sé con quién voy a pelear, la verdad, evento de victoria, 13.000 De 13.000, 13.000, vale, los dos nos dan 13.000, ¿vale? Vale, estos luchadores no han perdido ni una, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta, vamos, vamos a jugar contra el brasileño, creo yo Yo creo que sí, vamos a jugar contra el brasileño Vale, así que nada, vamos a aceptar el combate, sí señor Wow, 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 se viene, se viene la UFC, chicos, de nuevo Por cierto, la UFC ha sido este fin de semana UFC 249, el cual ha luchado Justin... No sé qué, un hombre muy raro contra Ferguson Y bueno, pues, bonito combate, lo he puesto en mi Twitter por si lo queréis ver Lo he visto por ahí en YouTube, por si lo queréis ver, ¿vale? Así que bueno, chicos, tenemos que programar el plan, como ya sabéis Son tres semanas, como hemos dicho Vamos a ir en el gimnasio actual, obviamente Porque aquí es donde podemos... Bueno, lo dicho, vamos a hacer el entrenamiento de dos semanas o de tres Yo creo que lo vamos a hacer... Bueno, sí, vamos a hacerlo de tres, obviamente ¿Vale? Tenemos aquí... Bueno, por cierto, he visto muchos comentarios de los vídeos, chicos Oye Rubén, no te dije que iría por ti Acabo de firmar mi contacto en la UFC Bueno, bueno Manjun Lin, madre mía, está full Supongo que sería un duelo divertido Deja que veas esa oferta de combate Te digo algo El único motivo por el que te conoce la gente Es que yo te derroté Uf, uf, esto... esto mola Esa full Vale, así que bueno Lo dicho, chavales He visto también que queréis que ponga la UFC en otro lado La he puesto ahí Yo no sé si molestará ahí Si no, pues la cambio en otro lado Para que se vea el tema de la resistencia de mi personaje ¿Vale? Y bueno, chicos Pues tenemos aquí esto Podemos hacer el sparring Podemos promocionar Que obviamente promocionaremos también en nuestras redes sociales Para que tengamos más seguidores Aprenderemos movimiento Pero en este episodio no lo vamos a hacer Y después entraré en el boss Obviamente vamos a hacer un poquito de sparring Que nunca viene más Tuvino es una experiencia de hacer sparring Con un nivel bajo de fitness Si entrenas o aprendes... Vale Ok, tenemos primero que entrenar ¿Vale? Vale, cada sesión de sparring durará un minuto Se arreglará una clave para la victoria Para el próximo combate Ok Pues vamos a hacer sparring ¿Vale? Tendencia de la lucha libre Buscando arriba Vale, este soy yo, ¿no? Vale, ok Vale, me tengo que acostumbrar un momentito Porque hace tiempo que no juego Vale, nivel bajo de batería Qué raro Vale, ahí está bien, ¿no? Estoy viendo si nos molesta tanto el... El de esto Vale, es buena Vale Uy, pues cuidado Vale Tío, cómo ha sonado eso Vale Uf, qué buena esa, ¿no? Bueno, 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 bueno Cuidado Con las... Con el grappling que me puede hacer el compañero Vale Vale, vale, vale Uf, qué buena esa Vale, vale, vale Tengo que tener cuidado Tengo que... Uy Este tío es rápido, ¿eh? Vea tú cómo pierda el combate Vale Muy bien Totalmente no tienes ni idea de cómo defenderse de los Kimura Problema con eso Probemos con eso Vale, perfecto Tu final está... Está en su poseeo Es el momento perfecto para entrenar y mejorar tus atributos Si el combate es la semana que viene Tienes que estar así Vale Uf, pues eso va a estar complicado, ¿vale? A ver A lo mejor no corto todo este vídeo Este entrenamiento entero, chavales Porque hay que... Hay que practicar, chicos Vamos a... A ver Eh... Publicar en redes sociales Limpiar la lana tras el entrenamiento Para ayudar al gimnasio Eh... Descuento en el gimnasio Inicio una cuenta de transmisión de videojuegos en directo Uh, eso está guay Jajaja Del tirón Atentos a todos Que he empezado un canal de transmisión de juegos Quiero conectar con mi fan Y pasar un buen rato Obviamente Eso hay que darle caña Vale Y publicar en redes sociales Obviamente también Publicar No puedo esperar de adoptar la UFC Voy a hacer que todas las categorías se enteren De quién soy Tengo otros 20 puntos Que vamos a limpiar de esto Para que me... Por lo menos Me momenten un poquito de... Quiero poner limpiar la estrella Después de entrenar Dice mucho del tipo de persona que es Jajaja Vale Chavales Estamos en la última semana ¿Vale? Estamos en la última semana Vamos a entrenar muy fuertemente ¿Vale? Tenemos un nivel de fitness Muy, muy bueno La verdad Y eso es decir Que nos va a ayudar bastante ¿Vale? Vamos a... Vale Tío Estamos a 20 chavales De fitness Increíble La verdad Esto Vamos a subir esto también Nivel óptimo de fitness Increíble De verdad Flipante Vale Equipo sin sin contacto ¿Vale? Para... Bueno, bueno Nivel 100% de fitness Chicos Nivel 100% de fitness Vale Pues vamos al combate Va a empezar el combate Chicos Madre mía Va Llegamos a la semana del combate ¿Vale? Esto es... Uf Esto es... Rubén deja de vaguear Y vuelve al gimnasio Madre mía Me vuelve al gimnasio Me dice Vale Tenemos aquí el atuendo Podemos ir en blanco Podemos ir en negro Como queramos Yo me gustaría... Negro me gusta más Los carzones en negro Las carzonas esas Vale Por cierto Por cierto Me equivoqué el otro En el directo del pasado Me equivoqué varias veces Y dije que... ¿Vale? Lo del low key ¿Vale? Hay tres tipos de kit De patada ¿Vale? High key Que es la patada alta Que es la que siempre llega a la cabeza Low key Que es abajo Y middle key Que es la del medio ¿Vale? Para que lo sepáis Está todo en inglés Vale Dana White buscaba un luchador Y encontró a Rubén Luchador Desde el principio de su carrera Como luchador de MMA profesional Estaba claro que el genial Peso ligero Rubén No tardaría en conseguir un contrato En la UFC Y es que arrasaba con todos sus propientes En las competiciones locales La noticia no tardó en llegar A oído el presidente de la UFC Dana White Que enseguida se puso en contacto Con Matt Serra Dane Thomas Y el equipo de Looking for a Fight Para ver si la promesa iba en serio Resulta que sí Así que muy pronto Presenciaremos El esperado debut del luchador En el ostógono Madre mía papu Estamos nerviosos Estamos nerviosos Hey everyone I'm Megan O'Leary And this is your UFC Minute UFC returns this weekend With a fresh face Who is destined To make headlines Ooh When UFC President Dana White Went looking for a fight He was hoping That he would end up With a future UFC star And those are the expectations After he signed a regional champion Who has dominated the local lightweight circuit On route to his octagon debut This weekend Oh Ahí está el tío Ahí está el tío Papu Oh Uh Ahí empieza chicos Ahí empieza Se viene Voy a hacerlo más chiquitito Me voy a hacer más chico Vale Para que veáis mejor Sin problema Vale Bueno 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 Ahí está mi equipo Madrid Spain Soy de Sevilla Pero bueno Yo he puesto Madrid Porque no estaba Sevilla Si no podría Sevilla Va 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 Combates en su carrera Tres Tres combates seguidos Ganados por KO Actualmente invicto Estamos invictos Chavales Estamos invictos Se puede venir Cuarto combate consecutivo Ganado Lo veremos Ahí está el tío Ahí está el tío Ahí 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 Se certifica Vamos para adentro Pide permiso Madre mía Ahí está Bueno 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 Y ahí está el otro Ahí está el otro hombre No hay mucha gente en el De esto Pero bueno Está bien Brasileño Diogo Rodríguez Manaus Brasil A ver A ver Cuántas Vamos a ver Vamos a ver La estadística De este hombre Penebero Ahí vemos Especialista en su misión Vistoria en su carrera Cinco Combates en su carrera Nueve Nueve combates Ha hecho este hombre ya Hay que tener mucho cuidado La verdad Vale Vale No tengo miedo Vale Pues aquí está Chemos Aquí lo tenéis Combate UFC 25 años El Edad 20 Yo Vale Me saca 5 centímetros De altura Me saca 5 años Y pesa un poquito Más que yo Vale Aquí comienza el espectáculo Comienza el combate Madre mía Hay que tener en cuenta De que este hombre Eh Se le da muy bien La sumisión Vale Me puede ganar Perfectamente por eso Porque yo no sé hacerla bien Tengo que practicar Mucho más de eso Vale Estáis viendo bien ¿No? Sí Lo pongo en la esquina Porque ahí no se ve nada Vale Muy bien Muy bien Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No 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 Vale Vale Levántate Levántate Vamos bien Vamos bien Cuidado Cuidado Con el grappling De este hombre Cuidado Con el grappling De este hombre Cuidado Con el grappling De este hombre Buenísima Esa patada Esa patada Está muy bien Uh Vale Buenísima Buenísima Vale Vale Tranquilo Con calma Con calma Con calma Vale Vale No Vale 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 Aguantamos la resistencia Porque Cuando hacemos grappling Chicos Hay que tener mucha resistencia Para este hombre Porque No cojo la pierna No cojo la pierna Del hombre Cago en la madre Que parió Vale Toma No 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 Vale 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 Hemos hecho el bloqueo Perfecto De la patada esa Uh Vamos Vamos Bah Que lástima Tío Que lástima Me cago en todo Vamos 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 Hay que mantener La distancia De este hombre Vale Vale Muy bien Muy bien Uh 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 Este combate Ha sido mío Este round Ha sido mío Totalmente Chavales Este round Ha sido Totalmente Mío Chicos Madre mía Buah Vale 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 Chia Le he llegado En toda la patada Madre mía Que buena Vale Vale Este combate Chavales Estoy mirando mucho La pantalla de aquí Para que veas Si estoy grabando Vale Uh Que buena Eh Ha logrado un canado No te pases de agresividad Sigue haciéndolo Ojole Venga Venga Vamos Vamos Besos Party Venga Vamos Lanzame Lanzame una patada Que bien Lo estoy haciendo Tío No 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 ¡Vamos! ¡Oh, my goodness, tío! ¡Oh, my goodness! ¡Vamos! ¡Victoria, chaval! ¡Vaya locura! ¡Cómo se lo he hecho, tío! ¡Oh, my goodness! ¡Le doy la espalda y... ¡Madre mía, tío! ¡El nota no podía más! ¡Oh, my goodness, chaval! ¡Dios santo de mi vida! ¡Buf! ¡Vaya combatazo, chaval! ¡Wow! ¡Eso era imposible, tío! ¡Eso era imposible, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Wow! ¡Decisión final! ¡Qué buena, tío! ¡Ahí está mi equipo! ¡Qué buena, tío! Combatazo, ¿eh? He hecho un combatazo que flipas, tío, de grande Bueno, pues aquí tenemos las estadísticas del combate, chicos Aturdimientos, tambaleos Yo le he hecho 6 aturdimientos Count out Le he hecho 2, ¿vale? En el primer round le he hecho 1 Y luego por el segundo, ¿vale? Y... Bueno, pues ahí estáis viendo Golpes significativos Él me ha hecho 17 Que me ha pegado unas buenas hostias, la verdad, es decirlo Y yo le he hecho 38 Golpes totales Él me ha dado 28 Yo le he dado 57 Y... En este caso, pues derribo Él ha tenido 2 derribo Y, bueno, el control Pues yo... Él ha tenido 20 segundos de control Y yo 15, la verdad Así que, bueno, pues derrota Victoria para mí, chicos Me parece perfectísimo La verdad Trofeo ganado UFC 74 Respect Me parece correcto Y... Progreso para ser la mejor El mejor de la historia Bueno, ahí me estáis poniendo cositas Bueno, ganamos 21.000 Tenemos ya... Bueno, hemos ganado 21.076 seguidores Por cierto Nos acabamos de llevar 73.000 dólares ¿Vale? Que no está nada mal Y nada, chicos Pues a ver qué nos dicen ahora Con el tema del contrato ¿Vale? Que no sé si este contrato es más duradero O solamente... Vaya Orlando Delby Vaya, la enhorabuena Por la pelea Menudo victoria en el debut Bien hecho Buen combate en tu debut Era enhorabuena Muchas gracias a todos, chicos A esa peñita A full Mega Olivi Romero logra su primera victoria De la noche ¿Y ahora qué? Lesión de humildad Gracias, Megan Voy a seguir trabajando Y a dar lo mejor de mí Para mejorar Espero hacer grandes cosas Como enfrentarme a la leyenda Esto, por ejemplo Obviamente Voy a dar todo lo mejor de mí, tío Eso está clarísimo Eso está muy claro Qué buena, tío Qué buen debut Sin señor, tío Qué buen debut Por Dios Vale Próximo combate Objetivo rival Actual Manjun Lin Este hombre Que es el que Quiere Pelear conmigo ¿No? Por lo que estoy viendo Vale, pues recuperación Vale, tenemos ofertas Chicos Ya sabéis Algunas ofertillas por aquí Que no está nada mal A ver, vamos a ver Que A ver Gerrit de Borde De Boer Perdón Preston Miedos Vale Todos son emoción de baja Vale Así que, bueno En todo caso Podemos luchar contra este El americano Sí, el americano Me llama la atención La verdad Venga, vamos a luchar Contra el americano ¿Cómo consigue alguien como tú En una victoria en la UFC? Es ridículo ¿Cómo consigue alguien como tú Una victoria en la UFC? Es ridículo Vale, mira Este tío es pesado Ese tío Se quiere leña Vale, chavales Pues nada Hay que Hay que programar el plan Vamos a programarlo Obviamente después habrá Un pequeño Obviamente Bueno, pues nada Habremos Bueno, tío Son de cuatro semanas Entramiento de Vamos a hacerlo de tres semanas O de cuatro, tío De cuatro o de tres Vamos a hacer de tres semanas, tío Porque es que entonces Y una Puede ser recuperación Vamos a hacerlo de tres semanas A ver qué va a pasar Con tres semanas Si lo hacemos de tres semanas Y a lo mejor Mi luchador decae ¿Vale? Así que bueno Pues vamos a A entrenar Pequeño corte Como siempre, chicos Para que no veáis siempre Los entrenamientos Y volvemos En cero coma Así que bueno La primera semana Por cierto La primera semana Lo que hice Fue hablar con los fans Videojuegos ¿Vale? Y nada Chicos Llega el combate ¿Vale? Vamos a ver qué tal El combate Obviamente ya estamos en la Estamos luchando en la UFC ¿Vale? Ya somos luchadores de UFC ¿Vale? Ya no estamos en la liga Esa En algún lugar Los dioses de la MMA Se están partiendo de risa Voy con Rubén O La portada Rubén O Sí señor, sí señor Bueno, Brandy Y yo sé Ese tío Ese se le voy a reventar Se le voy a dar un me gusta Y le voy a responder Muy bien chicos Vamos a darle Vamos a darle Ahí estamos Peso ligero La emoción es baja ¿Vale? No hay mucha gente Pero bueno Vale, esto lo cortamos Obviamente Venga Ahí tenemos Me saca 4 años 5 centímetros de altura Mismo peso No está mal Vale Vamos A ver A ver Muy buena esa Vale, vale Uy Cuidado con esa rodilla Que le llega a dar Hostia Que pata Vamos a pegar El cabrón No me ha dado tiempo Ni a cubrirme Usted juega A corta distancia Tío ¿No le voy a coger Ninguna patada ¿O qué? Vale, vale, vale Vale No me lanza Ni una Tío La cabeza La he puesto fin Ya le he hecho sangre Y todo Vale, vale, vale Vale Que tiene cuidado Tengo que estar concentrado Tío De verdad No sé a qué se dedica Este hombre No sé si maneja más El grappling Cuidado con los codos Tío Cuidado con los codos Cuidado con los coditos Cuidado con los coditos Hostia Vea Cinco segundos Me ha tirado Tío Qué coraje me ha dado eso Que me haya tirado De esa patada Esa patada Ha sido muy buena Buen asalto Es probable que hayas ganado El asalto anterior Puede que tu ponente Haga algunos ajustes O ataque con más agresividad Prepárate Es normal Estaba jugando muy Muy pacífico Por así decirlo ¿Sabes? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Aquí estamos Early round 2 All right So second round Getting underway Here Competitive first round Joe Not necessarily A round of the year Per se But high level action On both sides Both fighters Had their moments Buena Vale, 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 vale Vale Me he cubierto Tío Me he cubierto Macho Me he cubierto Takao 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 No le da Ni un golpe Tío Bien No le da Ni un golpe Bien Macho Que coraje Que coraje Me ha dado Eso De verdad Uh Vamos 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 Victoria Coño Victoria Joder Otra victoria más Si señor Vamos Coño Uh Estaba acostado Estaba acostado Porque El tío Estaba luchando De una manera Tío Que no sé Lo veía un poco raro La verdad Porque He de decir Que el tío Los 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 golpes Que me han dado Han sido muy contundentes Vale Los golpes Que me han dado Han sido muy contundentes Y eso se notaba un montón Porque Me hubiese pegado Uno de la derecha O de la izquierda O una patada Tío Y me dejaba muy tocado Tío Era flipante Así que bueno Victoria chicos Si señor Decisión Oficial Si señor Mira Esos son mis fans Somos los primeros Somos los primeros Chavales Bueno pues ahí tenemos Golpes significativos Para que veáis Me ha hecho 17 ¿Vale? Y golpes totales me ha hecho 25 Pero de eso, como he dicho antes Esos 17 golpes que me ha dado significativos Vamos, es que son muy tochos Que me han hecho mucho daño Vale, bueno, pues seguimos Progreso para ser el mejor de la historia Ganancia de carrera Perfecto, el tipo del contrato Tenés el combate restante en el contrato Ganamos otros 25.000 Seguidores, 23.000 dólares Que no están nada mal La verdad, así que Muy, muy bien, la verdad Podemos comprar, creo que ahora Aparte del gimnasio podemos comprar otra cosa Estoy deseando ver más Buen trabajo ahí dentro Vaya, era una buena Muchas gracias a todos esos seguidores Que por cierto, me podéis seguir también En las redes sociales Las tenéis abajo en la descripción Tanto Instagram como Twitter Vale, importante Rubén, O-W-L, todo junto Vale, bueno, aquí Matthew Jean Buen trabajo ahí dentro Oh, mira, pone hasta Qué bueno Pone hasta un videito del final Qué guay Perfecto, perfecto, perfecto Eso está muy bien Tío, ya mismo Nos queda muy poco Para los 50.000 seguidores Vale Este hombre ya también Lleva dos Dos combates seguidos Este tío no vamos a tener que enfrentar A este hombre Que lo sepáis todo el mundo Así que bueno Pues vamos a darle aquí Vamos al próximo combate Vamos a ver las ofertas Y este va a ser el último combate Chavales, ya sabéis que Por cada vídeo más o menos Peleo tres veces Vale, que lo sepáis todos Tenemos a Finlay Harper Tenemos aquí a Enrique Cardoso Otro brasileño Y tenemos aquí a Francis Landry Vale Toda la emoción baja Vale Todo el mundo paga lo mismo Por el combate Así que como Me da exactamente Me da exactamente igual La verdad Con quién luchar Podemos luchar contra este Que lleva cinco combates también O podemos luchar contra este Que lleva seis combates Luchado y seis ganados Así que dentro que cabe Me da exactamente igual La verdad Lo único que Bueno pues El grappling por ejemplo Este hombre me gana Pero por lo demás En salud También me gana un poquito En golpeo también Le gano yo un poquillo Tampoco es que ¿Sabes? Vamos a luchar contra Otro brasileño Tío Es que como se nota Que a los brasileños Se le da bien el El grappling Tío Es flipante de verdad El grappling se le da muy bien ¿Vale? En el sparring practicas Contra una pareja Dentramiento que emula Vale Esto ya lo he visto yo Vale Vale, vale, vale Uh, uh Hostia Pues esto maneja Maneja los puños, eh Pero lo que pasa es Lo que no sé yo Es si maneja bien las piernas Uh, este es rápido, eh Es un minuto Así que Vale Hostia Qué buena esa, tío Oh, qué buena Como este Madre mía Como este pelea Sin igual Vale, vale 15 segundos Lo que veo Que las piernas No las utilizan mucho Lo que usan mucho Son los puños Sí, 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 sí Hey Nada, nada, nada Termina, termina Vale Parece que tiene problemas Con los puñetazos directos Seguramente De usarlos Vale, perfecto Me parece muy bien, chicos Vale, chavales Pues nada Día de pelea Día de Bueno, espérate Faltan 60 puntos Que vamos a entrenar un poquito No, bueno El nivel óptimo Ya lo tenemos al máximo Pues entonces vamos a darle Un poquito de promocional Quiero yo Sí Vamos a promocionar Lo que nos queda Vale Vamos a hacer esto Vale Eso también Rubén luchador Eh Para andar a votar por mí En la próxima pelea Estoy entrenando como Como para la sala Cualquiera Qué buena Vale, nada, chavales Eh Tenemos que entrenar, ¿no? Sí Vamos a gastar esto En golpeo con puño Vale Y vamos a ver Con pera doble Para principiantes Sí Va a gastar también esto Vale 101% de fitness Tío Madre mía Está el tío a full, chaval Está a full Bueno, chavales Pues llegamos aquí A la tercera semana La semana de combate Octubre de 2018 Por cierto Vamos a darle fuerte Vamos a intentar Ganar este combate Por supuesto Vamos con los carros negros Me están dando buena suerte De decirlo Vale Así que bueno Vamos a ver Qué tal Por cierto Tengo que cambiar Lo del gimnasio Tengo que cambiar Lo del gimnasio Voy con Rubén Oul Vamos Rubén Oul La portada Rubén Oul Madre mía, chicos Ya sabéis Rubén Oul En las redes sociales Twitter Instagram Importante La verdad Importante Venga, vamos a darle Cardoso VS Luchador A ver si me puedo cambiar Lo de luchador Tiene que ponerme otra cosa Porque es que no me gusta Muy bien, venga Me ha dicho Que los directos Las patadas Las lleva mal Las patadas Las lleva muy mal Las patadas Las lleva bastante mal Hay que tener cuidado Con los ganchos Eso Esos ganchos Me guardan las distancias Mucho, tío Me estoy dando cuenta El cardoso este Vale, vale Hostia Vale, vale, vale Guarda mucho la distancia Tío, hombre Vale, vale Vale, vale, vale Oh, qué buena Vale, vale Muy buena Muy buena Esa Muy buena Mantarse Vale, vale Mira Mira, mira Mira Los ganchos Que me hace el pavo ¿Os habéis fijado? Vale Vale, vale 15 segundos 15 segundos Para aguantar Que no me pegue Ningún golpe fuerte Uy Vale Uf Esa 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 que me ha dado Tío Esa me ha hecho Mucho daño La verdad Tu ponente está herido En el acerto anterior Tu ponente Y ahora Tu saludo es baja Mantén la presión Con tu golpeo Intenta finalizar Me ha puesto el tabique Que he hecho una mierda Eh Vale Vale Vamos Nada, 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 nada Ha sido una buena Pero no ha sido suficiente Recuperamos Salud Me está guardando las distancias Así que lo que Lo que puedo hacer Es golpear con las patadas ¿Sabes? Siempre No he cogido la pierna Tío Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Estamos ahí Estamos ahí El tío Es que ya te digo Los golpes que me está dando Son contundentes Son muy contundentes Y eso se nota Hostia, tío Que hostia Me ha pegado No quiero perder El combate La verdad Aparte todavía Un asalto más Aguantamos el minuto Aguantamos el minuto Si se acerca Le pego 30 segundos 30 segundos Ahora 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 Madre mía Chaval Madre mía Madre mía Que vieja Que vieja Chaval Qué buena Tío Guau Vaya victoria Chaval En el segundo Asalto Tío Madre mía Te he puesto La cara Como un cuadro Tío Qué buena Tío Sí señor Bueno chicos Pues Tres combates Tres victorias Yo creo que Lo vamos a dejar Aquí Obviamente Porque ahora Me toca Recortar Todo el vídeo Este Y poner Las partes Más bonitas Más chulas Vale Ahí estáis viendo El proceso Para ser Lo mejor De la historia Que bueno Todavía me queda Bastante Diría yo Y bueno Pues Para que veáis Dos combates Restantes En el contrato Vale Me quedan Dos combates Solamente Y ya supongo Que después Me renovarán Vale chavales Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Espérate vamos a ver Si hay algo aquí Que nos digan Porque A lo mejor Nos dicen algo Chulo Vale Estoy intentando ver más De fallina Aparto Un buen trabajo Ahí dentro Vaya Era una buena Muchas gracias a todos Esos seguidores Bonitos Y curiosos Vale Y a ver si nos dicen algo De buen trabajo Ahí dentro Madre mía Le he reventado la cabeza Ese pavo De verdad Dios mío Le he puesto la cara Que no veía A ver que nos dicen A ver si a lo mejor Hay alguna cosilla más O algo Vale No La siguiente El combate Por eso Vamos a ver Por supuestísimo En la siguiente Episodio Espero que os haya gustado Chavales Comentarme Que os ha parecido Que os ha parecido Mi debut En la UFC Y nada chicos Espero que os haya gustado Nos vemos En el próximo vídeo Un like Se agradece Comparte el canal Si te gusta muchísimo Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós